Hola amigos, bienvenido a su canal Viral de Salvador 4K. En este video resaltaremos el buen gesto y la forma en que la plaga fue recibida por una vendedora en la cual tuvo la paciencia y mucha habilidad, tiene la destreza que no cualquiera tiene. La plaga quedó encantada con esta muchacha emprendedora que de una forma muy amablemente atendió a la plaga y le vendió sus productos, sus camisas y también el público reaccionó y dijo wow, que bonito modo de la vendedora con la plaga. Personas así necesita este mundo, gente tranquila, alegre, sin amargarse y tener la paciencia para los clientes. Así que veamos estos impactantes momentos donde esta vendedora cautivó a la plaga. Déjame su comentario, suscríbase si no estás suscrito y vamos al video. No me dijeron. Vaya, la próxima. ¿Qué es eso con jalapeño, por favor? Los brazos son como pastelitos tanga. ¿Puedo, Johnny? ¿Puedo, Johnny? Hay una taca. Para que tanga le dicen a uno brazos como pastelito, pa. Ah, qué bien. Pero el queso así se llama, tanga. ¿Cuántas tangas se echan a usted? De dos, a que ve con dos. Y vos? La última cama quiere un bikini de arcoiris para que se lo presten. Sí, de arcoiris pidió el bikini. Y ella, color arcoiris dijo, ay, un gato de estos necesitamos allá. Un gato con botas. Jonathan y Pay fue con ustedes. Hola. Hola. Gracias. Hola. Hola, chiquitín. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Vaya. Vaya. No, ya viene con la Fátima. Al baño fueron. Vaya. ¿Qué van a querer de parte de Meiklin, gordito? ¿Qué le han tocado a ustedes? ¿Algún postre? ¿Qué? Sorbetito. Bueno, ya he comido sorbetes, ¿verdad? ¿Qué se le antoja? Fue gordo. Ahorita estoy. Ahí los tacos de tunquito estaban ricos, ¿verdad? Bien tostadita. La tortilla. ¿Verdad? Es que vos estabas en tu en Tik Tok. Estaba bien ido en eso. No, no, no. Casas de toque role. Un atolito, si dije, me antoja. Un atolito como atol de maíz tostado. ¿Qué tienen? Ay, ay, bien. Pero son punchos, ¿no? Son los punchos. Ah. Ya tienen, ya van con su toquecito, ¿no? Piquetito. ¿O tienen sin piquete? Yo creo que así hay. Ahí creo que usted tiene la opción de elegirlo. Ajá, uno viene sin toque. Sin toque. Así como el gordito es el antoja uno. Ajá, y por darle la cara. Yo creo que el piquete lo ponen aparte. ... Sino piquete. Sin piquete. Sin piquete. Ah, para el grosso. Lo tengo que tomar el chistete. Lo miro de noche. ¿Qué, qué habías hecho? Se fue con Justine a ver si todavía está la forma. Ah, la de las camisas. Sí. Tienes de perro no pone. Sí, como que lo alucine. Sí. No veo ni el que está rico. Hola hermosa familia de 4K Feliz Navidad Sigan pasando la bonita salud Uno para mi ¿Qué más quieres? Ponche de parte de Meikling Reyes Ponche de Meikling Dos, tres, cuatro ponches Vaya Si no quieren llegar que me lo decotoque Este todito calientito Como sin toque Piquete Licor Entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Creo que seis Con toque, sin toque Yo se lo voy a probar Te juro que estoy pagando el apetito Mejor, mejor ¿Cuánto vale cada uno? No me comí No me comí No me comí ni una pupusa completa No me comí ni una pupusa completa Ni la soda Ni la soda Nada Yo que solo las probé la pupusa Yo me, ajá, solo las probé y quedé full llena Full llena Calmate Tik Toker Full llena Es que este full es el apelado Cuando estoy en batalla con él dice Con canela Dice Y con canela Dice Te lo contactaba a la pantalla Dice Vaya para que vea Que full está Y full llena A ver que está haciendo lo mismo No Full es llena Y llena es llena Que de full es que de llena Estoy, estoy, estoy super llena Entonces Ajá, super llena Super, no, pero es super decía Que, ya no me acuerdo Es Super no sé qué Super no sé cuánto ¿Quién? Ah, ya sé Oye, súper mejor Ubícate Yo vivo en la mina ciudad Que la hija de Emi le rato pasa a saludar Le dice Ok, Yari Bruno Ella vive en Arlington 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 No lleva No, no No se apaero No se apaero No se apaero Le echaron Le echaron Desde que el cabrito Que cosa Cabrito Cabrito Ya ve Yo creo que tiene No, no No, no No tiene Se va riendo El microbus Que tiene Gracias Meikling Miren Nos compramos Un ponche Un ponche Con cabrito Un ponche De cabrito Está rico ¿Qué quiere papá? ¿Qué crees? Un ponche 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 De cabrito Probable Por lo menos Ahí que te vaya La Fátima Está bien rico Saludos de mañana El 26 de mi cumpleaños Saludos Enmeralda Y feliz cumpleaños El 28 de mi Está rico El 11 de marzo Gracias Es rico Es como Solo leche No, solo leche No, tiene sabor Como a tolico De maíz tostado Feliz cumpleaños Que la pasenija Su día Tiene como a leche Y algo así No, pero lleva Algo más Esa es leche Está bueno Camaroncito Hermoso Lindo Precioso No me ignores Mándame un saludo Profis Teresa Tepe Nayarit Saludos Alejandro Jiménez Teresa Saludos Teresa Le digo El corto Por el estantero También rico Ajá El corto Que buena El corto Un saludo Agüe Ayúchate Perdonen Gran paja 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 gordo Si le gustan los anillos Pura vida Acá Pura vida Acá Pura vida Acá Todavía está pero eso no tiene que ver porque el líquido la gente a nombre a los vendedores que significaba y cada piedra tenía significado que tenía una buena vibra otras que les vale me imagino que les enfocó esto para que lo vieran pero los que acaban de llegar, miren que bonito está miren que bonito esto es el espíritu navideño que hoy se acaba lastimosamente y ya no más navidad ya los quiero esta la plaga están bien tocado con razón están felices por culpa del ponche y la chica Ismelda hola mucho gusto y miren la mayoría de diseños de las camisas como aquella está bien genial esa azulita diseños de nahuas diseños de nahuas diseños de nahuas diseños de nahuas en la lengua nativa en este color anchivas vamos a ver si quieres bien bien guache de cabrito cool ah y y y y y una gama cual con este diseño ese me ha gustado a mí hasta ahorita me llamaba atención pero apartado apartado que la verdad apartado que lo voy a traer todos el otro que está bonito el otro voz y cabale esto es esto lo que dice aquí es la palabra en agua y significa nuestras raíces y tiene el toro voz la casa y un rostro indígena y déjame ver una solo porque solo porque la fatima se puede pagar con barco agrícola y un solo 10 dólares caballos y abajo una si va a 22 por 18 si ya va a 33 por 25 pues si te sale bien para tu ahorro digo el favor en esta chiva también tienen otro color de esas tienen otro color de esa gris pero ese diseño en m yo la quiero gris pero en otro color esta es esta chiva también mire esta es esta chiva mire porque son shanikawang uchimrimaki ujibuchiwanamaki come y bebe porque en verde verde y gris si son los dos colores en m ok la puedes tener por favor si me llamo por favor que tallo si esta bonita me gusta si esta bonita me gusta no tiene una S El Salvador y si es que se refiere a toda la región hola hola voy a ver si llevo otra pelita la de Apocalipto y eso no hay hablan maya en la película Apocalipto en blanco está en L está en L grave hola pop quiere una camisa pop quiere una camisa y la otra que sigue se quiere pero en ocre es muy grande si verdad muy grande son 3x25 pero es que tiene para niños esa no dice que la talla más esta es la XS ah XS vaya está bien mira papá aunque te quede grande esa de la combi está bien o quieres otro diseño en rojo la roja que tiene o no es XS en L solo la verde está aquella es la mía la verde la azul es la mía sí allá las tengo aparte es que tío tío todas las cosas tiene el trompo un trompo sombrero no es de cepetillo el maíz la colita del torogos la colita del torogos un yo-yo esto es pupusas es pupusas sí esto es un texto normal es esto es caiprucho la hamaca la llina la pirámide el tazumal el flor de isote la pizcucha el tecomate un jarro y esto que es y la pizcucha también cuscatán 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 ¿qué significa? el salvador cuscatlán cuscatlán sí el zapoosí sí lo que pasa es que la palabra cuscatlán ya fue una deformación a la palabra por los españoles ok entonces la propia palabra es cuscatán cuscatán significa salvador sí significa salvador esta era el atolchuco pero pues ya no quedó tan igual el dibujo ya se deforma sí ya con el estampado el problema exacto vaya ajá entonces en se comentaba de que en ocre solamente está la de subcity en talla XS es la única está buena papá está bien la XS subcity no la de la copia en gris gris o la de subcity aquella la de la subcity está bonita quedaría como la que cargas no bueno es que para XS para él ah para él como la que cargas sí la sabía en la subcity entonces y dos S para que la veas sí este es XS ajá y dos S ese es el pop aquí va vos M no esta es M es que son masculinas la S como es M mira la cama esta 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 esa esa que es esa vaya Nayeli no yo te la compro yo te la compro chistín no no entonces van dos más la XS tres la es chistín que chistín le salió ah está buena la camisa es menor niña a vos tú es XS XS y así le gusta que le quedan a ella esta es XL y ella es XS buenas noches saludos desde Perú saludos ya nos vamos papá la otra semana le voy a mandar para que jueguen en un partido Real Madrid Choco vos sos Madrid no canete para el Barça canete para el Barça dice Meikling que va a mandar para que jueguemos un partido Barcelona versus Real Madrid el ganador se lleva el premio en la cancha vamos a champear vamos a hacer grande ah no me voy a ir a la cancha mejor la once a la fútbol once vamos a ir a la cancha a la cancha ahí no hemos ido a jugar ¿a dónde? ahí en la sede ahí en las delicias la cancha hija la cancha el río sí para fútbol la once hija vivo ahí no sé las pequeñas no revueltos sería vos vas con nosotros con el Barça viste real va chocale real pero ahí gritar con tacos y todo eso está bien estaban en la calle no necesariamente pero sí si tenés taco con taco pedíla me da una verde una verde en small miren don Johnny Cavallo ¿qué hago yo? come y bebe porque la vida es muy breve come y bebe tal vez así engordaje y nada ni aún así ni modo ni modo hija saludo saludo entrando saludo soy postre soy tu postre chico no llega Joshua ¿juga fútbol? sí entonces tenemos que salir esta semana y a mí y a mí y a mí alguien me sobró con una camisa yo era de real y me pasé al Barça ahí llega ahí la vi tirada por la camisa ahí en la cama la vi yo ahí ¿segura? no vaya es cabal de metal es cabal de XS ajá y esta que pasó con un navideño se acabó son las 12 papá las 12 el punto hasta las 12 hasta las 12 llega la navidad ya a partir del 26 ya no es navidad se llamaba ya se llamaba ya está chiva roja ocre la chiva ocre sí, pero es este yo la quería en el ¿qué quieres? no, pero es ¿vos la pediste L? yo ese es ese yo la quería en el ah, ok díganle que es size de size de baño de traje de baño es la Nayeli pregunta ¿qué talla de traje de baño sos? pregunta Carla Villatoro cuando estoy delgada es cuando estoy gorda ¿no es gorda? L L AM y ahorita nunca he subido a esa y ahorita entonces entre M y S entre M y S pero cuando como en dinero voy a adelgazar más porque ahorita ando el sujido entonces ese ese Carla para aquella que está allá yo siento que un S te va a quedar demasiado es que allá también está un porrón el único bueno pues lo voy a poner a ver saludos de 4K saludos American Collectors Collectors saludos John y S si es en la calle es en la calle es en la calle es que usted me dice 5 años hija es que vos tenés que ser de verdad de verdad sin mentira sin mentira sin mentira tiene que ser talla de 5 años de modo la realidad saludos de Houston Texas cabrón di la muchacha que me dé una vuelta para verle el hermoso para verles hermosa parrilla que está muy hermosa ya es enamorosa las esmoles son estas estas son de sur estas son de la frase este es del árbol de la vida y esta es la de come y bebe y esta es del torogos y esta es la de cuscata 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 para que anegua que nosotros la del torogos esta bonita que es esa y es el de la vida también esta bonita esta esta también pero color en que color ah esa es de mole ah ok ok si no importa pero es otro diseño no esa y la de pop bueno en azul en azul S no tiene todas las S que tiene si quiero ver si tengo en azul esta moradita esta moradita para la moradita ah esa para mujer si que talla es esa morada la moradita es M talla M un poquito más grande si 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 y aquí como que es penitencia en la que tiene diciendo mi nombre y las cuatro de nosotros 5 y la camisa la raza y él también lleva una y el hermoso 2 4 6